Ya nos estamos mirando, no lo podemos negar El ritmo nos va llevando, invitándonos a bailar Tienes un cuerpo que mata, de muerte sensacional Y esa boquita que tienta, yo la quiero probar Dame un besito, que eso es lo que quiero Ahí dame un movimiento lento y vamos a ir con piel Dame un besito, ahora caramelo Aférrate a mi cuerpo y ven, vamos a pasarla bien Ando con la tropa de desordenado Lo dejo de lado, si te vas pa' mi house Tú tienes un flow demasiado elevado Te mereces una noche con el más pegado Llega el momento, mami, dale Estamos en fuego, tú lo sabes Dame un besito, ven pa' acá Acércate suave Llega el momento, mami, dale Estamos en fuego, tú lo sabes Dame un besito, ven pa' acá Acércate suave Dame un besito, que eso es lo que quiero Ahí dame un movimiento lento y vamos a ir con piel Dame un besito, ahora caramelo Aférrate a mi cuerpo y ven, vamos a pasarla bien I know you want it, papi Un besito de mi boca, mi cuerpo te provoca I'm your craving I'm your craving Movimiento lento y vamos piel con piel Dame un besito, sabor a caramelo Aférrate a mi cuerpo y ven, vamos a pasarla bien Dame un besito, que eso es lo que quiero Ahí dame un movimiento lento y vamos piel con piel Dame un besito, sabor a caramelo Aférrate a mi cuerpo y ven, vamos a pasarla bien Yeah, once again, te trago en Ciudad Digital Yeah, Sabina Victoria, Chile, for the world Dame un besito, que eso es lo que quiero Blarzo, Big 2go 1, producción Dame un besito, sabor a caramelo El progreso, ya Vamos a pasarla bien Dame un besito, que eso es lo que quiero ¡Gracias!